¿Cómo entender que la medicina te diga que no puedes levantarte ni caminar? Y que la ingeniería diga que sí puedes volver a hacerlo. En Colombia cerca de 3 millones de personas se movilizan en silla de ruedas y no tienen otra opción. En nuestra empresa Exotecno, por medio de los exoesqueletos, cada día más colombianos pueden obtener otra posición. Y han experimentado el poder de la movilidad, viendo el mundo desde otra altura. Te invito a dejar un legado, cambiando las realidades de quienes más lo necesitan.